Los distintos centros de investigación y encuestadores en el país buscan comprender la preferencia de las y los votantes a lo largo de toda la campaña electoral en tiempo real. Esto genera que se produzcan diferentes encuestas y diferentes espacios desde donde éstas se producen. Esto en general es positivo porque nos ayuda a tener elementos para comprender el panorama electoral, pero también se puede volver muy confuso porque vemos distintas encuestas, distintas encuestadoras, distintos resultados. Entonces, cuando vemos tal magnitud de encuestadoras que recién conocemos en el día en el que se pueden publicar los datos, lo que buscan es influir en el electorado. Y eso genera muchos riesgos, genera sesgos, genera cambios de comportamiento que no deberían buscar las encuestas serias. Porque la gente lo que hace es decir, yo tengo la encuesta A acá, la encuesta B acá, hablan de manera diferente. ¿Y qué es lo que hacen? Normalmente toman partido por aquella que le muestre datos cercanos a su manera de pensar, a su manera de ver el mundo. Es eso, es manipular a la opinión pública y hacer que la gente tome un partido que no está representando realmente lo que la gente está diciendo en encuestas serias y reales. Lo importante aquí es comprender que en un país como el nuestro, lo central para nuestro voto, no puede ser de ninguna forma los resultados de aquello que vemos en las encuestas, sino más bien el resultado de un proceso de voto consciente e informado, en donde los resultados de las encuestas sean solamente uno de esos elementos que nos ayuden a comprender el contexto en el cual estamos decidiendo.